Hola Enzo, ¿cómo andás maestro? ¿Todo tranqui crack? Te habla Darío Carpintero Bueno, ya nos enfrentamos varias veces Discutimos dentro de la cancha, nos matamos Pero bueno, eso queda dentro de la cancha, ¿sabés? Vos ya lo sabés, eso lo tenés claro Así que te quería mandar un gran abrazo Sé lo que está pasando Es una mierda, pero bueno, sé que lo vas a sacar adelante Porque a nosotros, sabés que los defensores siempre se nos complica la cosa, Enzo Y siempre tiramos para adelante Somos fuertes la cabeza Así que la verdad, te almiro un montón por los huevos que le está poniendo ¿Sabés? Ya no vamos a estar hablando, Enzo Les mando un abrazo grande y saludos a la familia